El Boyce El Boyce Wapping Day, ya saben mi gente Viernes 4 en Discoteca Aventura Falta a mis personas o que no se lo pierdan Tu sabes que es lo que es, todo por la música Quien dice que yo y Chinoahui metamos el pelote Estas locos, van a vivir todo el flow Toda la demencia del Boyce Yo y Chinoahui metamos por allá, viernes 4 así que no se lo pierdan El Boyce Cristo lo sabe